¿Qué es la Universidad de Sevilla? La Universidad de Sevilla Esencia del Sur, Lola Pecha, un estudio de investigación que hizo sobre la trayectoria biográfica y bibliográfica de las que se llama Cicideña, ya que por supuesto tuvimos una buena cuenta, lo que hicimos en los veranés. Y ha estado en el encuentro hispano-marroquí de poesía en los 2014, organizado por la Diputación Provincial de Cádiz. Creadora y coordinadora del Encuentro Actual de Literatura, Jóvenes y Letras para la Concepción General de Juventud del Dependimiento de la Cercida, 2013-2014. Coordinadora de la Feria del Libro de la Cercida, de todos los actos, tertulias, presentaciones. Y sus poemas son Metáforas de Mar, 2013, El Círculo de la Vida y el Proceso de Publicación, Material Sensible. En los literarios, las metáforas de Mar. Buenas tardes. Este año va a haber sido muy complicado y, bueno, en el personal hemos pasado una crisis, pero eso es muy bueno para escribir, yo creo que sí, que Ando no está siendo productivo a nivel literario. Esta tarde he elegido para leer un poema que escribí, yo creo que a mí la cuarentena la dejó un poco tocada de la, la tengo un bebé con veinte meses, pero parece que me hayan exportado el polvo musical. El año pasado nos tuvieron acá de ir, nos conocieron, pero llegué a la receta que estuve otro rato llamando, me traje y leía, hoy he hecho mucho de menos, pero no podéis estar conmigo, todo el rato que se está. Así que, este poema se lo escribí a mí, se llama Nostalgia de leche. De cuarentena roja, de noches largas, de gasas estériles, de dolor sordo y de puntos de sutura. Hoy tengo nostalgia incierta de no conocerte aún, de no entender tu llanto, de no dormir contigo. Hoy solo tengo la lluvia metida en mi ombligo, y este dolor agudo en mi entraña de que tú no estás ya conmigo, este dolor de madre rota, separada de su hijo, esta memoria absurda de tristeza posparto, que se arrastra ya de lejos y se alarga casi un año. Hoy mi barriga fosfa ya no tiene hijo, ni se mueve ya tu son con la danza de tu ritmo. Hoy mis pechos absurdos y vacíos lloran tus labios, hoy mi abrazo cálido tiembla de frío. Noviembre dulce pa' que lo tenga, primavera cerrada y negra luna, de tus pasos que alejamos de mi vientre y de mi cura. Amor sin causa, nunca hablaste ni idioma, ni yo entendí tus notas. Yo era alta y etérea, volando siempre entre versos sueltos. Tus pies estaban atados al suelo, presos de la tierra. Yo seguía con mis mariposas y tú con tu sueño. Después, el espacio incierto del silencio blanco y el miedo. Después vino la lluvia y el sol que quemaba la vista, la niebla densa que borraba la orilla. Y después, en mitad del incomprensible caos, llegó mi ser de Carmenides, perfecto, acabado, inmutado. Durante todo un año, tuvo nuestro universo sostenido entre sus pequeñas manos. Fue inmarando con palabras puras y pasos doblados un camino incierto que tú ya no seguías a su lado. Te dije que seguirían tus huellas y tú las ibas borrando. Yo enciendo una luciérnaga para alumbrar nuestro cuarto y la vida me encuentra desnuda, esperando un día. Y yo enciendo una luciérnaga. Bravo. Bueno, que no quiero partir un año y uno. Así que ahora voy a hablar con tres ¿Qué es eso? Saco de paseo mi mirada felina, se eriza tu piel, tus ojos me buscan y encuentras un instante animal insatisfecho de adrenalina entre sábanas. Estreno tu piel nueva y te beso, relamo tu lengua, humedezco tu sexo y encuentro el lunar perfecto, resérvamelo para luego. Te como, me comes, te pido más, más me das y más te pido y entre gemido y gemido caen los besos y el vestido. Dudamos la inquietud y la vergüenza, sudamos el sexo y el peligro. Soy la mujer más deseada al borde de la vida. Gracias. 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 Gracias.